¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Si alguien tuviera que definir la palabra democracia o la palabra decencia, ese no sería jamás el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Porque no entran obviamente en su vocabulario. Pero si alguien tuviera que definir en un líder palabras como hipocresía, demagogia, populismo, corrupción o vendido, de una todos lo apuntarían a su cabeza. Porque aunque en la política uno ya está acostumbrado a ver de todo, lo que este encantador de serpiente revolucionario de Salón ha hecho este fin de semana visitando Cuba, apoyando a su homólogo Díaz Canel y criticando el bloqueo de Estados Unidos, solo pone de manifiesto que la mal llamada clase política a veces es solo eso, política, pero carente de la mínima clase. Acompañado del canciller Marcelo Ebrard y por eso de que Dios los cría y ellos se juntan, el títere de Raúl Castro y el aprendiz de dictador mexicano suscribieron un acuerdo en materia de salud en el que para colmo de la desfachatez, AMLO se comprometió a insistir con el presidente Joe Biden para no excluir a Cuba de la cumbre de las Américas a la que, por cuestiones obvias, después del 11 de julio no había sido invitado. Como retribución a los favores recibidos, el nuevo Pancho Villa bolivariano ha recibido la condecoración José Martí, uno de los principales reconocimientos otorgados por el régimen cubano a extranjeros. Pero lo realmente indignante de esta visita de AMLO a Cuba no es ni siquiera que por una cuestión de lazos rojos se haya sentado al lado de un represor autócrata al que ya demostró su devoción pública en su visita a México, sino que quien se vendió como un nuevo mesías cuando alcanzó la presidencia en México para velar por los más desfavorecidos frente a lo que calificó como la tiranía del poder, pues haya sido tan cínico de cerrar los ojos y la boca ante los cientos de presos políticos, incluyendo niños que aún están en las cárceles, por atreverse a gritar libertad el 11 de julio. Por el abuso sistemático de una dictadura que huele a muerto y que lleva 63 años castigando a su propio pueblo sin libertad, con éxodo y con miseria. Lo que indigna es que sea tan hipócrita de suscribir acuerdos de salud con una dictadura que trafica con los médicos cubanos como esclavos. ¿Y qué creen ustedes? Esto es ahora, en pleno siglo XXI. Y a buen recaudo serán enviados a México como 500 para trabajar por un 5% de un sueldo del que el 95% le es entregado a la dictadura para pagar su involuta revolución. AMLO ya ha demostrado lo que es en México. Ya se ha inclinado públicamente ante los narcotraficantes. Ha abrazado a esos corruptos y delincuentes con la misma impunidad o peor de los que lo hacían antaño. A nadie se le escapa que su visión de un comunismo sin fronteras, auspiciado desde el Foro de Puebla, sin necesidad de salir de las suyas propias, solo demuestra que la izquierda mexicana ha hecho de su relación con Cuba uno de los principales estandartes de su reivindicación ideológica. Hoy, sin embargo, demuestra al mundo que no es un demócrata ni un defensor de la libertad o los derechos humanos. Es un populista de discurso fácil y un vulgar cómplice de las dictaduras del continente. ¡Gracias!